Dime qué hacer Porque tú te vas Y yo por siempre sola Por ti, por ti me muero Por ti yo me desespero Quisiera tenerte aquí, amor Aquí junto a mí Por ti, por ti me muero Por ti yo me desespero Quisiera tenerte aquí, amor Aquí junto a mí No puedo entender cómo voy a ser Por ti, mi vida, yo siempre viviré Viviré donde soy yo Con mi corazón Partido de mil pedazos De mi corazón Toda mi pasión Y de todo mi amor Toda mi ilusión Te dejo yo ahí Y te quedarás Como dices tú Voy sola Por ti, por ti me muero Por ti yo me desespero Quisiera tenerte aquí, amor Aquí junto a mí Por ti, por ti me muero Por ti yo me desespero Quisiera tenerte aquí, amor Aquí junto a mí Niño, yo te quiero Pa' que tú me quieras Si tú te vas de mi lado Mi vida se muere entera Niño, no te vayas No me dejes sola Quiero sentir que me amas Sin que me lloras Te digo yo Aquí por qué Por qué Por qué te amo así Por qué te vas y yo Aquí te espero De mi corazón Toda mi pasión Te digo yo Mi amor Toda mi ilusión Te dejo yo ahí Te quedarás Como dices tú Voy sola Por ti, por ti me muero Porque yo me desespero Y quiero tenerte aquí, amor Aquí junto a mí Por ti, por ti me muero Porque yo me desespero Quisiera tenerte aquí, amor Aquí junto a mí Tú eres el usted que necesita mi sufrir Niño, yo te quiero Si quiero ser tu luz No te vayas No me dejes No me quiero morir Niño, yo te quiero Yo no quiero sufrir Por ti, por ti me muero Porque yo me desespero Quisiera tenerte aquí, amor Aquí junto a mí Por ti, por ti me muero Porque yo me desespero Quisiera tenerte aquí, amor Quisiera tenerte aquí, amor Y que brille en la oscuridad Quisiera tenerte aquí, amor